Muy buenas tardes, qué placer y qué honor darles la bienvenida a otra entrega de este súper programa echando el pulso humildemente, el programa que sin duda alguna nació pegado y eso no hay que discutirlo con nadie, ¿sí o qué Melisa? Claro mi amor, me encanta porque en este 2023 he logrado uno de mis grandes objetivos que tenía y era separar a don Johnny Vásquez de Orianna Falla, mira qué distancia los tengo a ellos dos, se me dio, gracias papá Dios, puedo finalizar el año en paz, buenas tardes don Johnny, ¿cómo se siente a distancia? ¿Cómo está? Tú eres muy egoísta, tú eres muy egoísta, envidiosa, egoísta, y tú te enfrentas porque tú podías comenzar aquí, dejar eso que suene por allá y venir. Mi amor, mi amor, óyeme, ¿tú crees que esta distancia a nosotros no va a separar de verdad? Por favor. Ay, hombre, sí, eso no son vientos, eso no son distancias para nosotros, vamos a darle el gusto antes que acabe el año, por favor. Qué bueno, que ella se va para San Francisco de Macorí, y viene el otro lunes. Pero, ¿quién dijo? ¿Usted es Recursos Humanos en esta empresa? El otro lunes. Aquí hasta donde yo tengo entendido, la encargada de Recursos Humanos se llama Viviana Ten. ¿Se cambió el nombre usted? Nosotros no estamos en el sistema. Mira, don Johnny, a propósito de la distancia que les tengo a los dos, usted sabe que le admiro mucho y usted es un hombre de muchos conocimientos, ¿verdad? Y quiero preguntarle, ¿usted sabe esta expresión popular que está muy pegada en los últimos meses? ¿Cuál es el significado de que, por ejemplo, Oriana se fue con el amague? Es como cuando tú te ponchas. Eso tiene varias aristas. ¿Cuál le da a usted? No, no, yo le pregunto, un hombre con su sapiencia, ¿qué significa? Es que podemos entrar en un tema como que a esta hora no... Hasta yo quiero saber, porque es que yo no sé. Cuando tú arranques y había expectativas, ya. Entonces, es como cuando... Ok, vamos a dejarla ahí. ¡Yo! ¡Yo! Tira la piedra y esconde la mano, ella. Déjate no, déjate no convertir esto en urbano. ¡No! Yo le estoy preguntando a usted. Ni en lo típico. ¿Cómo que se llama a la muchachita en lo típico? Nelly del Swing. Es muy linda. El domingo usted va a bailar con ella. Es un cuerpo muy lindo. Un saludo a ella. Miren, el Tribunal Superior Administrativo dejó sin efecto la juramentación de Trajano Vidal Potentini como presidente del Colegio de Abogados. Él se había juramentado frente al Parque Independencia de esta capital. Suspendió de manera provisional. Hoy la policía retiró el cerco que tenía en la sede del Colegio de Abogados a raíz de las elecciones tortuosas que celebraron los abogados. Y entonces, así anda la cosa. Cosas que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones, que de hecho lo veíamos venir en algún momento. Sin embargo, ya yo pensé que para esta época, para esta fecha, las cosas se iban a quedar como estaban. Pero pueden cambiar. Hay un pataleo. De un segundo al otro. Y verdaderamente es una noticia que ha sorprendido, yo estoy más que segura, al gremio de abogados en la República Dominicana. Pero, ¿cómo también? ¿Cómo sancochan una juramentación de que en el parque? ¿Cómo así que sancochan? Yo creo que también eso debieron hacerlo en un tiempo prudente y esperar el año que viene. Sí, sí, sí. Ya esperar que pasen estos días festivos, que la gente esté más concentrada en estos asuntos sociales, políticos y también esté en sus trabajos para que se realicen el momento y el tiempo adecuado. El colegio de abogados no tiene acostumbrado a ese tipo de cosas. Yo recuerdo los tiempos de Babado Torres y los tiempos de los demás tiempos. ¿Qué sucedía en esos tiempos? Los rebuses se iban a atar puños aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde estaban los principales centros de votaciones. Es una pena que un sector tan importante, que tiene que jugar roles importantísimos en la sociedad, la política haya fragmentado el sentir y el deber de los abogados en ejercicio y de los que de alguna manera viven de esa profesión. Sí. Es muy lamentable. Yo esperaba que ya los resultados iban prácticamente a volver las aguas a su causa y sin embargo no ha sido así. No, y es muy lamentable, don Johnny, que todavía para este año, para estas fechas, uno esté hablando nueva vez de la injerencia que tiene la política sobre los diferentes gremios en la República Dominicana, sobre todo uno que se debería de decir que fue o es de los más independientes, aún el ámbito político puede intervenir en esto y ensuciar, empañar unas elecciones. Uno de los retos es rescatar la honorabilidad del abogado. Sí, sí. El abogado es un profesional de primera categoría, clave en los procesos democráticos y de defensa de los derechos humanos sobre todo. Necesitamos un colegio de abogados fuerte, fuerte sin que, como tú digas, la política lo contamine, que la política contamina todo. Sí, es lo que sigue pasando. El periodismo ni hablar, lo que la política ha hecho con el periodismo da hasta asco. Hay gente que defiende más una posición política que los propios intereses nacionales. Claro, por intereses propios. Y un grupo de gente que se ha metido también a opinar, le han dado cobertura. Y ya tuve la mayoría de la gente que en periodismo hace escándalos, no de periodistas. Ahora se inventaron una nueva profesión que se llama comunicador. Y ahí se han cobijado. Y entonces, oh, pero tuve gente haciendo entrevistas que eso da lástima. Entrevistados, entrevistadores que son entrevistados. Porque hay un señor por ahí, que tiene más de 30 años, cuya profesión no es periodista, la primera. Que ese hombre dañó las entrevistas en televisión. Porque él hace juicio de fondo. Y hace juicio en primera persona entrevistando. El entrevistador, la técnica que nos enseñaron en las escuelas de periodismo fue. Entonces, usted prepara un cuestionario. No importa lo duro que sea la pregunta. Usted pregunta nada más. Y el invitado responde. Responde. De eso se trata la dinámica. Incluso hasta con un no o con un silencio es una respuesta. Exacto. Entonces, ahora tenemos entrevistados que uno no sabe si son entrevistadores y viceversa. Y eso pasa que hemos estado mezclando eso. Por cierto, Luis Martín Gómez acaba de renunciar este viernes de la Dirección de Comunicaciones del Banco Central. Tras 19 años. 19 años. No sé qué hizo ahí al frente de eso. Para mí no. Las notas que publicaba el Banco Central. Pero en 19 años, don Johnny, usted que lleva tanto en el ejercicio, no podemos resaltar algún trabajo de él. Una vez fui al Banco Central a la empresa. Pero, ¿cuál trabajo? ¿Cuál? No, por eso le pregunto. Si en 19 años usted no vio nada. Luis Martín es mi amigo, salió de aquí, de esta empresa. Cuando estábamos en San Martín. Él es una persona capacitada. Pero se va. Y ya. Por cierto, ¿alguien conoce la nómina del Banco Central? ¿Alguien conoce eso? No. Es lo que el Banco Central gata los cuartos. Porque a mí me dan una serie de informaciones del Banco Central que yo no quiero ni decirlas. Sí, porque haciendo el buen ejercicio del periodismo, si no tenemos la prueba, ¿verdad? No podemos decirlo. Pero alguien me dice cosas ahí que son increíbles. Pero, suerte a Luis Martín Gómez, de todas maneras. Él ya se va a la vida civil, como decimos nosotros. Sí, un hombre joven aún. No, y un hombre rado. Exacto, puede aportar mucho aún a la sociedad. Ahí no hay que hacer mucho, porque tú sabes que es una institución que los voceros no hablan mucho. Ellos nada más organizan. Ahí nada más habla el gobernador del Banco Central o la Junta Monetaria. Sí, o la Junta, correctísimo. Eso es así. A mí no me gusta, ellos se manejan con un hermetismo. Ese gobernador gana dos millones y pico de pesos, le pagan todo, tarjeta internacional, le pagan todo a los hijos. Esa es la institución que todo el mundo quiere trabajar, pero a ellos se les olvida que se les paga con los cuantos del pueblo dominicano. Y se han inventado una manera de que, no, él gana un sueldo conforme a los estándares internacionales. El gobernador del Banco Central gana diez veces más que el presidente de la república. Eso no puede ser. Que nadie me venga a decir eso a mí. Que nadie. Yo no voy a aceptar eso. Aquí más que convenio no puede ganar nadie en esta empresa. Es que según tengo entendido, esos sueldos los decide directamente el Banco Central de acuerdo a como ellos bien dicen. Claro, tú no ves que mira en la economía. De acuerdo está él. El gobernador del Banco Central no pisa en la tierra. ¿Y por qué usted se ríe para decirme eso? ¿Por qué le causa gracia decirme eso? ¿Usted se está riendo? Me estoy riendo porque tú lo afirmas que el gobernador no, hombre, no. Esa, mira, por cierto, mi ley quitó el Banco Central. Sí, y el Ministerio de la Mujer también. Qué bueno, eso sí, eso hay que quitarlo y el de aquí también. No, don Johnny, ¿cómo va a ser? Crear el Ministerio de la Familia más íntegro. Ese sería otro tema, ¿verdad? Para meter a los niños, para meter a la madre soltera. Porque ¿qué ha hecho el Ministerio de la Mujer? Nada. Una charla el día de que se hizo cuatro, el día de la mujer una charla y una ofrenda floral, más nada. Ayudan a veces. ¿Tú sabes cuál es el Ministerio de la Mujer de este país? ¿Cuál? Las bancas de lotería, que son las únicas que le dan empleo a la madre soltera. Ah, eso sí es verdad. Esa es el verdadero ministerio. Y el Canal 5 que tiene Mujer y Apatá. Ya son más que los hombres, pero bien. Bien, pero qué bueno, lo que quiero decir con esto es, yo no estoy de acuerdo con esa escala salarial. Un vicegobernador del Banco Central es un ministro. Sí. Ganan demasiado dinero. O sea, que era de proporción salarial. En un país donde el sueldo mínimo no alcanza para cubrir la canasta familiar, que sobrepasa los 44 mil pesos. Es un insignificante, no gana nada. Un tipo que se prepara, que todos los días cumple. Es decir, aquí estamos. Ni hablar de los guachimanes. No, ni hablar. Son pobres viejitos acabando de vivir, que solamente consiguen trabajo en la compañía de guachimanes. Por eso se duermen los pobres. Con largas horas de trabajo. Y le dan un picapollo cada dos días. Lo dejan y con la misma ropa. Tienen que comprarle un uniforme. Ustedes lo sabían. Sí, sí, sí. Y le compre, te la metí una bala que hace mucho. ¿Pero qué? ¿Por qué usted se ríe? No se ríe de eso. ¿Por qué usted se ríe? Porque una vez había un guachimán que le dijo al jefe, lo esperaba temprano. Jefe, lo estaba esperando. Dijo el guachimán. Y el jefe estaba preocupado. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Que quería saber el número de su cédula. Y entonces dice, ¿y por qué? Nunca me soñé anoche con usted. El guachimán que se supone que debe de estar cuidando el local. Sí, sí. Así, así, sí. Pero de verdad nos estamos riendo porque es parte ya de lo que se mueve. Por no decirte lo que le pasó a un coronel de los bomberos. Cuénteme, porque hoy es el último viernes del 2023 y aparte de informar hay que reírse un poquito. Están patrullando y entonces detienen a un coronel. Cuando detienen la patrulla, el sargento, el cabo y el otro rango, no sé si es cabo, sargento y raso. Son tres. Y lo detienen y se quedó el de mayor rango en una orilla. Y lo detiene. Y dice, ven, 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 ven. Mire, que yo soy coronel. ¿Pero es coronel? ¿Sí? Y dice, nosotros nos jodimos. Y van a darle jefe. Jefe, nos jodimos. Ahí tenemos detenido un coronel. Un coronel. Pero ustedes no se percataron. ¿Cómo ustedes cometen eso? Entonces, pero al final el tipo le dice, el de mayor rango, ve, pregúntale de qué institución es que él es coronel. Y cuando lo detiene, van del tipo, estuvo a su mente comando. ¿De qué institución es armado que usted es coronel? No, yo soy de los bomberos. Y entonces el raso le dice allá, jefe, es de los bomberos. Y el jefe le pone allá, de allá. Y no lo partizó. Dios, periodista y cogele antes. Para que ustedes vean lo que es, es la valoración que hay. Sí, la valoración. Y es la verdad. Esa es la valoración que tiene el pueblo en general. Que no deberíamos. Nuestro respeto. Sí, que no deberíamos porque es gente que se sacrifica, que se expone muchas veces para salvar la vida de los demás. Sin embargo, lamentablemente, es la valoración pública que tenemos en la actualidad. Entonces, ese es un todo de los salarios. Ahora que hablamos del Banco Central, hay que sincerizarlo. Sí, es verdad. Hay que sincerizarlo. Pero, como yo he dicho, los médicos por distancia, se les debe pagar por distancia. Por eso las provincias no tienen casi especialistas de salud pública porque lo quieren mandar para allá con el mismo sueldo de la capital y no puede ser. Porque tienen que vivir, quedarse allá, hacer vida social, llevarse a su familia para inscribirlo en la escuela, en el colegio. O sea, el Estado también tiene que ir pensando en eso. Los hospitales de la capital están llenos de pacientes del interior porque en el interior no hay nada. No hay un buen cardiólogo porque el Salud Pública no le quiere pagar lo que debe pagarle. Entonces, ¡ah! Que los hospitales están llenos. ¿De dónde vienen? De San Cristóbal, de Lía Piña, de Vallejuelo, de Boechío. ¿Por qué? Porque no hay. Y si a eso le sumamos, Don Johnny, yo que tengo una de mis mejores amigas que es el médico, las vicisitudes que tienen que pasar ellos para hacer una especialidad en el país, tantas que prefieren, como en el caso de ella, irse hasta Venezuela para poder culminar o para poder realizar una de estas especialidades. Porque en el país es por concursos y estos concursos muchas veces se manejan por relaciones y se le hace muy difícil a esas personas como ella, que son de bajos recursos, que vienen de familias pobres, alcanzar un puesto y poder estudiar. Gente con toda la vocación del mundo que quiere aportar a la sociedad dominicana y que lamentablemente no puede porque no hay espacios para que nuestros jóvenes se formen. Es lamentable, pero eso sigue pasando acá. Por cierto, el tribunal de Barahona, por allá por Tamayo, dictó tres meses de prisión contra el coronel, el teniente coronel Ramón de los Santos, que mató al intendente de bomberos, mi primo allá en Tamayo, mi primo Pascual. Entonces, él había pedido en el tribunal, el asesino, que se le impusiera como medida de coerción, arresto domiciliario. Ay, qué bueno, el tribunal dijo que no, míralo ahí, el bombero, el de este lado, el sombrero, mi primo Pascual, hijo de mi tía Marina, y este es el coronel Guapo, que por un asunto de un roce de problemas de tránsito, que lo que tenían que ir a la tribunal era, sacó la pistola y lo mató. Que en principio el problema no fue con Pascual, sino con un sobrino, otro primo, y él fue a indagar la situación y este es el... Bueno, en fin, es que va a cumplir, quería que lo trasladaran para acá con arresto domiciliario. Ah, pero qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Yo le digo a la familia que no, que vamos a estar acechando porque son tres meses y es más rápido el proceso. La condena son 30 años y le va a tocar. Claro, tienen que mantenerse como familia atentos a esa situación para que no cambie. No hay de otra forma. Mira, don Johnny, una situación que ocurrió en Moca en el día de ayer, que yo sé que usted tiene más detalles, y es este joven que fue supuestamente atrapado, abusando de su madre, decían los vecinos y una hermana, y que luego se revela por un informe de una doctora que la señora no había sido abusada y a este joven lo asesinaron. O sea, lo golpearon tanto que cuando ya lo llevan a la emergencia, pues lamentablemente fallece. Y lo pusieron a buscar jabón. Supuestamente lo violaron también, sí. Sí, ¿qué habrá pasado allí? O sea, los protocolos policiales no se llevan acá o acá. Mira, el daño a eso lo hicieron las redes sociales. Sí. Las redes comenzaron a decir que él violó a su hija y eso se fue reproduciendo, reproduciendo. Sin embargo, mira al final, que ahora sale un informe que no. Don Johnny. Ve el daño que hacen las redes sociales, mírenlo ahí. Yo leí que fue la hermana de él quien fue a poner la denuncia. Sí. La hermana de él. Entonces, hay que investigar por qué ella fue a poner esa denuncia y por qué lo estaba haciendo. Si realmente su madre no fue violada. Sí, es una falacia que se inventó. Ahora ella es la que debe estar presa. Porque ahora la madre reaccionó y dice, ¿dónde está mi hijo? Sí. Él es que me cuida. Así es. Eso es un drama, oíste. Un drama familiar muy fuerte. Sí. Se está cumpliendo la profecía. Padres matan, qué sé yo, qué, hijos contra padres. Eso se ve. Es como el caso de Israel. Esto está en la Biblia, lo que está ocurriendo ahora. Pero en un país organizado, Don Johnny, a este señor se le lleva, si fue que los vecinos o la hermana, que aún no tenemos esa teoría acá muy clara, cuál de las dos, por dónde vino la información. Si por la hermana o los vecinos denuncian que esta señora estaba siendo abusada por su hijo, hay que ver por qué la policía inmediatamente lo encierra junto a otros reclusos, cuando bien sabemos la manera que se manejan las cosas en la República Dominicana. La policía lo encerró para que lo maten ahí. Por eso lo digo, o sea, los protocolos no se están... Porque ellos a veces, cuando les da la gana, te aíslan. Por eso lo digo. Te aíslan. Exactamente, porque saben lo que te van a contar. La policía es responsable de eso. Así es. Que saben los matones que habían ahí. Totalmente. Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están pidiendo. ¿Qué estamos pidiendo nosotros, los dominicanos? Oye, Lorenzo. ¿Y con qué no está de acuerdo usted alemán? Ustedes están pidiendo que le den una prórroga porque no concluyeron el marbete. Ah, no. Yo como dominicano no estoy de acuerdo tampoco. No estoy de acuerdo con prórroga. Apagar lo que se llama una penalización. Sí. Le deben poner el marbete a Dios, mil toletes que deben ponerse. Oiga, usted. Garlatanes, para beber cerveza tiene un cuarto. Y para jugar caraquita. Es verdad, es verdad. Los terrenos tienen cuatro. Y no para sacar el marbete. Entonces, ellos están pidiendo los choferes. Hay que, ahora en enero que entran en acción. Sí. Se cumple el plazo. Se cumple ya el plazo. Entonces, ¿usted está de acuerdo que no haya prórroga? Bueno, yo estoy de acuerdo con que no haya prórroga. ¿Por qué? Porque esto es algo que se viene anunciando desde hace mucho tiempo. Se nos han realizado diferentes campañas donde se nos informa cuál es la fecha que tenemos. ¿Y yo te lo saco? Sí, señor. Yo soy una mujer seria y responsable. ¡Ay, guau! Miren, dicen en mi campo, a mí me pesan los ruedos de mis pantalones. Y la changan, ¿ya lo tiene? Mi amor, sí, claro que sí. ¿Y cómo usted sabe que ese es la guagua de ella? Y es blanca. ¿Y cómo usted sabe? Pero no hay más información, mi cielo. Usted es que está atrás como el mofle. ¿Y qué yo tengo? A ver. Usted está atrás como el mofle. ¿Cuál yo tengo? Mire, no sé. Usted está abajo y caliente. Mira. Así dice un compueblano mío, don Miguelo. No me le copie cosas a la gente mía, ¿o yo? Oye, oye, es que es Miguelo. Mira, saludo para ese campesino. Ya en San Francisco. Sí. Campesino que yo lo soy también. Y yo, pero orgullosa. Usted vio al exdiputado Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, que se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos por traficar con drogas. Ah, sí. En el Distrito Sur. Sí, sí, sí. Él cantó como un gallo y puso como gallina. Entonces, ya él habló. Dijo que sí, que es verdad, que le enviaba cargamento de cocaína para Estados Unidos desde Colombia, que tiene millones de dólares en relojes, en vehículos de luz, apartamentos, y que lo va a devolver, incluso dinero en efectivo. Él corre. Ahí está él, con la seña del PRM. Me imagino todas las personas que así trabajaron con él. Dicen que en Santiago ese hombre tiene apartamentos. ¿Con qué hacer un condominio? Y que tiene cuarto. Por eso es que estos políticos asaltan los partidos buscando inmunidad parlamentaria. Lo que él no sabía, él iba y venía en una y dijeron, ahora es. Y lo agarraron. Sí, porque te dan seguimiento. Entonces, como le decían el ciego a Quirino, lo dejaron entrar y salir, lo dejaron llegar a una subasta ganadera en Estados Unidos y volvió y después, y aquí se lo llevaron. Todo el que trabajó con él debe de estar muy asustado en este instante, porque ya él está diciendo que va a colaborar con la policía de los Estados Unidos. En el caso de Miguel, a él lo agarraron en el aeropuerto de Miami, porque el trabajo de la DNCD es aquí. Sí. La DNCD trabaja en coordinación con la DEA y con la Interpol y otras agencias norteamericanas en el combate del narcotráfico y el crimen organizado. Lo considero muy importante, no es el primero. Aquí hay que transparentar que ha sido una tarea dura de la Junta Central Electoral, de que los partidos y los candidatos estén transparentando los fondos que usan. Claro. Ah, porque así se bueno, yo aparezco con cuatro sacos de cuarto a comprar gente, a comprar gente y entonces, verdad, arraso buscando eso, buscando inmunidad parlamentaria. Mira, don Johnny, ya casi en la parte final de este espacio. Usted también se va. Estamos procuradas, ella. No, yo no. Lorenzo, que me está haciendo señas. Mire, ¿qué usted va a hacer el 31? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Nada. Lo mismo que se hace, espera el año nuevo. ¿Con quién? Ajá. O en familia, en mi casa. ¿Viste? Eso me dolió. Pero mire, no me por televisión, mi amor. Claro que sí, mi vida. ¿Verdad? Que tú pones YouTube y tú dices, ay, mira la que bella, mi amor. Claro que sí. ¿Verdad, mi amor? Porque yo voy a estar trabajando en el 31. Mira la Santilla, que tú dices que sí, vida. Ella ni viendo aprende, señores. Yo tratándole de quitarle esa venda de los ojos. Pero bueno, en fin. Yo lo que te quiero recomendar a ti para que inicies el año bien montado es que te pares de ahí corriendo y compres tu super retucán, el avión de tierra. Ay, Melissa, claro. Pero ¿dónde la consigo? Fácil. Lo consigues o la consigues con distribuidor automoto préstamos oriental Ramírez. Estamos ubicados en San Pedro de Macorís con sucursales Anyway, Atomayor, Boca Chica, Bonao y San Juan. Con los teléfonos 809-246-6630 y 809-246-8383. Super Tucán, el avión de tierra. Atomayor, Boca Chica, Bonao y San Juan. Atomayor, Boca Chica, Bonao y San Juan.